Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo. Trabajos garantizados amigos, con verdadera brujería y brujería real. ¿Qué hace tu brujo Marcos de León? Son más de 20 años de trayectoria, de experiencia, de sabiduría. Adquiriendo circunstancias donde vamos a aprender, a manipular para cada trabajo que brujería tiene que utilizar. Son más de 20 años solucionando yo problemas en el amor, la pasión, el sexo, rebeldía, separamientos, retornos. Todo lo que tiene que ver con los sufrimientos del ser amado o de la persona en esta vida terrenal. No es que yo me invente los trabajos, no. Todo tiene un proceso, con materiales, hierbas, pócimas, lo que usted menos cree. Más cochinadas y porquerías que manipulo yo, que esos son procesos profesionales que nadie puede saberlo. Pero parte de los procesos los van a saber ustedes. ¿Por qué? Porque ese derecho lo tienen. Más los resultados que yo les voy a dar, ustedes se van a dar cuenta que lo que yo hago y lo que yo manipulo y lo que estoy solucionando, sí está resultando. Amigos, en mis videos están mis redes sociales, mis números telefónicos, mis correos, mi página web www.brujomarcosdeleon.com Ahí también, ahí también se van a asesorar. Soy el número uno arreglando problemas del mismo sexo de gays, de lesbianismo. La comunidad gay me ha tenido muy presente. ¿Por qué? Porque yo todo lo manejo como tiene que ser. No es porque sea un hombre con un hombre, aquí las cosas no van a funcionar. Mentiras. El corazón es lo mismo que todos. Y ahí es donde yo entro. Con la verdadera brujería y la brujería real. ¿Para qué? Para que usted empiece a vivir esa vida placentera, sin sufrimientos. Porque sufrir no es vivir. Eso siempre lo he dicho yo en todos lados. Usted puede tener dinero, puede tener de todo. Pero si hay una persona que no le corresponde, ahí llega todo, ahí llega todo. Usted puede tener hambre y si en el momento se acuerda a esa persona que es el que la plata y no va a funcionar para nada. Porque si no tiene hambre no la va a gastar. Amigos, son 100% garantizados mis trabajos. Son más de 20 años, amigos, solucionando problemas. Un minuto de su tiempo le va a cambiar la vida. Si realmente quiere que usted deje de sufrir, créame que busque ayuda. Soy tu brujo, Marcos de León. La solución a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo. Deja el miedo y cambia tu vida. Deja el miedo. Deja el miedo.